Música 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 ¡Gracias! Buenas tardes, vámonos para el cenario Esquiriadera tiene que ir ¡Vámonos, vámonos, vámonos en el cenario! ¡Vámonos, vámonos, vámonos en el cenario! ¡Vámonos, vámonos, vámonos en el cenario! ¡Abrazos! ¡Adiós, se me atreve, se me atreve, se me atreve! Vamos a recorrer, vamos para allá por la hora Y todos los regalos ahora ¡Adiós, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahora sí se hizo! ¡Despunta de Pancho! ¡Bárralo! ¡Andamos, lloros! ¡Ahí estamos, compadre! ¡A ver! ¡Aquí está la chica! ¡Señora, tres estradas! ¡Necesitamos de su apoyo! ¡Esta salida queda calcionada, por favor, para que no banque nadie! ¡Dale! ¡Vamos a ver, mi compa, Quique! ¡Vamos a empezar con el primer desayuno de la noche! ¡Esta noche! ¡A ver! ¿Qué le pasa a las mujeres que no gritan, mi compa, Quique? ¡A las mujeres que no gritan! ¡Las vamos a ir desolando un poco a poco! ¡Hasta dejarlas bien en cuenarritas, aquellas que no gritan! ¡Dale! ¡Sobre aviso! ¡No hay niñez! ¡No hay niñez! ¡No hay niñez! ¡Empezamos! ¡Mira, sobritas se unieron con el mar! ¡Con el mar! ¡Esta son las mujeres, a la ventana! ¡Esta fue la chunda! ¡Y decimos! ¡El grito para las mujeres de CERVE! ¡Pues no grito! ¡Necesitamos, compadre! ¡Necesitamos, Quique! Ella no me tocó. Ella no me tocó. Ella me tocó. Buena caballita buena, buena. Buena caballita buena, buena. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Ella me tocó. Pero ella va me pegando. Cuadrecito. Alcineito. Un poquito así con verano. Hola, yo soy Cris. Vuelta el poquito para afuera. Vuelta, afuera, afuera, afuera. Si grita para la próxima se la realizamos. Venga, venga, venga. Vamos a verano, vamos a los santo. Buenas tardes. Sujera que no grita le quitamos una partita. ¿Vale? Ella no me tocó. Buenas tardes. Ni esta tampoco. Si gritaste. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ...¿Heisquieuze? ¡Ey! Esquerra y Right Que el hombre Esquerra y Right Esquerra y Right Revelación Esquerra y Right Ahora sigo a los cinco valles, vamos a palmar a las mujeres de este lado. Todos los hombres en frente, hombres en frente, todos los hombres en frente, bueno, los que se sientan hombres pues, en frente, de este hombre, de este alivio, hombres, hombres los robocas, hombres en frente, es el piso de espalda de la noche, sale, es puro de espalda, a ver señores, 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 Oye, banda, no me pudieras sacar a ti la torrenta Se quede la postura, mujeres, compadre No se van a bajar No se van a bajar Bueno, bueno Se quede, compadre Se quede, compadre, ya que Apure, seguidando Nos vamos Nos vamos, compadre Mujeres Mujeres, solamente al frente Mujeres, solamente al frente Mujeres al frente, mujeres al frente Mujeres al frente Mujeres al frente Mujeres al frente Y vamos a ver Los caballeros tienen puertecita Esa noche sí o no El chiflido Claro que sí Puertecita Caballeros, el chiflido para los chicos No son un chico, podemos, vale Son un chico Pero bueno, cada quien que agarre la suya Y una vuertecita Una vuertecita, mi copa, Chuy Una vuertecita Una vuertecita No me saque Alguien, a la necessarily Vengan, vengan Respassus Despacito, chuy Vimonas Europonas Despacito Despacito Para que Boces Despacito 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 ¡Voy a que me mandas y me casco yo!